¿Qué tal todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros para el primer vídeo grabado en el 2016. Este vídeo para mis amigos del foro de Galaxia Golf. Hace un par de meses hice un vídeo después de haber vuelto de Dinamarca, haber asistido a un curso con el biomecánico Dr. Kwon, hice un vídeo sobre la aplicación de las fuerzas, la dirección de las fuerzas aplicadas al palo en la transición y así el resto de la bajada. Un vídeo muy importante para saber cómo conseguimos retener el ángulo entre el brazo izquierdo y la varilla durante suficiente tiempo en la bajada para poder alinear el palo adecuadamente en el momento de impacto. Entonces en ese vídeo hablé de la importancia de la amplitud, la amplitud en la transición para poder retener la cabeza del palo más a la derecha de las manos, más tiempo, así reteniendo este ángulo entre el brazo izquierdo y la varilla. Y hablábamos precisamente en ese vídeo de que las fuerzas más bien en la transición van a lo largo del palo. Es casi como si fuera el lanzamiento de la javelina, estás intentando ejercer la fuerza a través de la varilla del palo y así conseguimos esta amplitud en la transición, lo cual nos ayuda a retener el lago un poco más de tiempo. Entonces hoy en este vídeo quería daros una idea práctica para poder introducir, añadir esta pieza importante a vuestros swings. Entonces veis aquí, estoy aquí al lado de la red, la red del campo de prácticas aquí en Yabaneras y quería aprovecharla para poder hacer una subida y después, veis que está un poquito de espacio entre la punta del palo y la red. Y la idea aquí en la transición es tener la noción, la noción de llegar a tocar la red con la punta del palo. En casa, obviamente aquí eso obviamente me impide hacer una bajada, pero esta idea es más bien para la transición. En casa, sin palo, puede alejarte un poquito de la pared y después en la transición tener un poco esta sensación, esta sensación de acercarte a la pared, acercarte a la red para poder conseguir un poquito más de amplitud en la transición. Como comenté en ese otro vídeo, una de las cosas que estamos intentando evitar en la transición es precisamente arrastrar, mover, trasladar el palo hacia la bola, hacia el centro del pecho. Eso es lo que, la única cosa que consigue es que las fuerzas aplicadas al palo no vayan más bien a través de la varilla, sino hacia adentro, hacia el cuerpo. Y lo que provoca eso es que la cabeza del palo empiece a huirse del centro, escaparse, se empiece enseguida a perder el ángulo entre el brazo izquierdo y la varilla y con las consecuencias obviamente que eso tiene para el momento de impacto. Entonces, para retener ese ángulo más tiempo necesitamos esa amplitud, necesitamos la sensación de que las fuerzas vayan a través de la varilla y no hacia el centro, hacia la bola. Y espero que esta imagen, que esta idea os ayude a conseguir añadir algo de esto en vuestros swings. Muy bien, espero que esto ayude. Y a lo largo del año espero que, bueno, mi intención es hacer más vídeos y mantener más o menos la línea del año pasado. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. 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 Adiós.